Comienza en Georgia una jornada clave, la que decidirá si el presidente electo Joe Biden deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado. Aquí en Georgia, Biden fue el primer triunfador demócrata desde 1992. Sin embargo, ninguno de los candidatos al Senado obtuvo una mayoría suficiente y la ley electoral de ese estado hizo necesaria una segunda ronda que pone en juego la mayoría que el Partido Republicano ha mantenido en la Cámara Alta del Congreso Federal durante varias legislaturas. Una de las contiendas que deberá dirimirse enfrenta al demócrata Rafael Warnock, un pastor de una iglesia de Atlanta en la que predicó el líder de los derechos civiles Martin Luther King y Kelly Loeffler, senadora republicana designada hace un par de años. En la otra contienda, el demócrata John Ossoff, un exfuncionario legislativo y periodista que compite por un puesto en el Senado Federal con David Perdue, un empresario cuyo mandato en la Cámara Alta concluyó el domingo pasado. Se espera que la participación sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de sufragios que ya han sido emitidos en la votación anticipada y lo más probable es que los ganadores no se sepan en la noche electoral dependiendo de lo ajustado de los resultados.